qué tal amigos mire este hoy siendo domingo 22 de abril este es el estadio nacional pero acá me hubiera gustado a mí venir está en mi nombre si así como los de yo pero bueno porque estoy acá en el FED porque supuestamente había entendido que hoy día había un campeonato de kung fu de preselección y bueno yo ya tengo 37 años ya no estoy en las condiciones para poder representar mi país pero igualamos las artes marciales y vamos a ver si es que puedo ingresar a ver y a ver qué tal como es la selección porque nunca siempre me quedé con las ganas de cómo participar cómo sería el evento la vez pasarles con algunos vídeos de cómo de cómo sería pero ahora ya es una selección nacional ojalá sea o de repente si me equivoqué de fecha ya fue pero si no les voy a mostrar algunos cuantos como cuáles son las modalidades que es igual que karate kata kung fu con danza todos la vez pasada a mi parecer el ritmo estaba demasiado bajo pero vamos a ver cómo está ahora miren los nombres como se ve así hubiera que debía estar el mío pero bueno vamos a pararlo y ya y a seguir me voy a poner para acá porque miren ven los nombres Mercedes González Luisa Fuentes 399 main box par 2 que bueno son personas que han ganado su derecho a estar acá así yo también voy a estar me hubiera gustado de estar con ese derecho bueno les quería mostrar eso creo que era la puerta 11 me he equivocado estoy al revés me voy a dar toda vuelta pero no importa vamos a ver vamos a ver y si también muy bien a ver 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 lo primero que otro el paseo se oppositela es la puerta 11 2 tal vez en este año en otra selección vas a recibir quizá aunque todas más le arrodillan bueno aunqueique éste de la noche rehogada por las condiciones físicas lo importante que no te duran los huesos para que puedas este ser rápido con resistencia se arregla rápido así que vamos al vamos a darle sigamos desde esta administración valvington basque, boliviar, boxeo, futsal, golf, ball, judo, natación, taekwondo, tenis, de campo, bolivón donde esta el karate, bueno yo tengo muchos años, yo estoy practicando artes marciales desde los 11 años y ahora ya tengo 37 bueno, sigamos creo que miren, esa representa la antorcha pues no, entre comidas viene a ser una antorcha antorcha olímpica de cada deportista que representa el fuego, el espíritu miren, me llegó a esa escuela, la escuela de kung fu hace, en el año 2000 que viene por acá o 2002, miento, miento, esa fue la primera que viene, pero en el 2011, pregunte si esto valía 50 soles ahora no sé cuánto estará yo calculo que será sus 100 con suerte 80 soles miren que bonito se ve con las lunas en la antorcha se está acabando la vuelta y no encuentro nada, no con ningún participante así que que me late que es otra fecha me queda esta, es la penúltima otra vuelta más tengo que ir a la puerta 11 porque me acuerdo que dijo puerta 11 vamos a ver miren, Alexandra Granada de Karate oro en los Juegos Mundiales 2017 categoría 700 kilos en el ranking de la Federación Granada de Karate ahí hubiera estado tenía que haber estado ahí pero, ¿qué se va a hacer? este es 4 5 uy, que me late que no no hay nada creo que me equivoqué de fecha vamos a ver al menos ya van conociendo el estadio para los que no conocen así como yo que no lo conocía en serio sigamos mira los pacos muy bonitos cuando entrenan chévere lo caza sigamos 6 10 y P11 debería ser esta siendo la 3 de la tarde no creo que haya sido tempranito de preselección pues yo creo que no ha habido hoy día eso es lo que creo a ver terminamos acá de ver esto así la ha habido dice Academia de Boxeo e Informes aquí puerta 17 la de la Federación de Exxel esto es la P11 aquí debe haber sido y no veo nada de gente por ningún lado creo que ya fue bueno ni modo porque no veo nada de gente bueno eso es todo amigos ya vieron les quería mostrar como era pero no no hay así que me he equivocado de fecha creo hasta la próxima ya saben como es el estadio está en el 28 de julio en encercado a Lima y nada pues amen el deporte practiquen deporte así sean gorditos nunca pierdan el espíritu de pelea chao y hasta el próximo video chao Gracias.